Los tres cerditos Había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo solían estar inquietos porque por allí pasaba un lobo malvado que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casita. El cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casita sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho se fue a jugar. Ya no le temo al lobo feroz, le dijo a sus hermanos. El cerdito mediano era un poco más decidido, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que su casa de madera era suficiente para estar seguro. Así que se internó al bosque y acarrió todos los troncos que pudo para poder construir paredes y techos de la casa. En un par de días la había terminado y muy contento se fue a charlar con otros animales. ¡Qué bien! Yo tampoco le temo al lobo feroz. Contento, comentó a todos aquellos los que se iba encontrando. El mayor de los hermanos, en cambio, era sensato y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día el cerdito se afanó para hacerla lo mejor posible. Sus hermanos no entendían por qué se tomaba tantas molestias. Mira nuestro hermano, le decía el cerdito pequeño al mediano. Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Pues sí, vaya tontería. No sé por qué trabaja tanto, pudiendo hacerla más rápido. Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. El cerdito mayor les escuchó. Bueno, cuando venga el lobo, veremos quién ha sido más responsable y listo de los tres. Les dijo a modo de advertencia. Tardó varias semanas y el trabajo resultó muy agotador. Pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla mientras se tomaba una refrescante limonada. ¡Qué bien ha quedado mi casa! ¡Ni un huracán podrá con ella! Cada cerdito fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana, el más pequeño que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al terrible lobo. El pobre cochinito empezó a correr y se refugió en su reciente estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado. Pero desde adentro oyó al lobo que gritaba. ¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré! Y tal como lo dijo, comenzó a soplar y la casita de paja se desmoronó. El cerdito aterrorizado salió corriéndose a la casa de su hermano mediano y ambos se refugiaron allí. Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó, ¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré! Sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo. Los hermanos desesperados huyeron con gran velocidad y tocaron la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar, cerrando la puerta con llave. Tranquilos chicos, aquí estarán bien. El lobo no podrá destrozar mi casa. El terrible lobo llegó y por más que sopló, no pudo mover ni un solo ladrillo. Era una casa muy resistente. Aún así, no se dio por vencido y buscó un hueco por donde poder entrar. En la parte trasera de la casa había un árbol. El lobo subió por él y de un salto se plantó en el tejado. Y de ahí brincó hasta la chimenea. Se deslizó por ella para poder entrar a la casa. Pero cayó sobre una enorme olla de caldo que estaba calentándose en el fuego. La quemadura fue tan grande que pegó un aullido desgarrador y salió disparado de nuevo al tejado. ¿Ven lo que sucedió? Recañó el cerdito mayor a los hermanos. Se salvaron por unos pelos de caer en las garras del lobo. Eso les pasa por vagos e inconscientes. Primero está la obligación y luego la diversión. Y desde luego que lo hicieron. A partir de ese día se volvieron más responsables. Construyeron una casa de ladrillo y cemento como la de su sabio hermano mayor y vivieron felices y tranquilos para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.